Joyitas coreanas poco conocidas que debes ver. Iniciamos con Contestame 1988, esta serie se centra en la vida de 5 amigos y sus familias que viven al norte de Seúl. Sang Deok San, es un estudiante de secundaria que compartió su niñez con sus 4 mejores amigos varones y sus familias. Entre sus amigos están un estudiante modelo, un muchacho que abandonó la secundaria para dedicarse a jugar al baduk profesionalmente, un estudiante desastroso y poco dedicado y un buen estudiante de mal carácter. A lo largo del dorama, Sang Deok San experimenta su primer amor y se ve atrapada en un triángulo amoroso entre dos de sus mejores amigos de la infancia. Como todas las series de Contestame, Contestame 1988 muestra a la Deok San del día de hoy, aparentemente en una entrevista, en la cual cuenta sus anécdotas de hace 27 años al lado de su esposo, uno de sus amigos de aquel barrio de Seúl. ¿Pero con cuál de sus amigos se habrá casado Sang Deok San? Esta comedia romántica, realmente debes de verla por lo menos una vez en tu vida, no te arrepentirás. La doctora Cha, la historia sigue a Cha Young Sook, una ama de casa que, después de abandonar su carrera médica durante 20 años, decide retomarla como residente de primer año, esto al descubrir la infidelidad de su pareja y contraer hepatitis aguda por lo que necesita un trasplante. Al regresar al hospital, las nuevas generaciones de futuros médicos la ven como una persona de otra época. Es trabajo de Cha demostrar su valía en su pasión y encontrarse de nuevo con los retos que se enfrentó alguna vez en su juventud. Este es un drama cercano, cálido y reconfortante que se puede ver fácilmente gracias a su trama sencilla, producción de primer nivel y actuaciones cautivantes. Por lo que no dudes en verlo. Pero si quieres un ki-drama que te haga reír y llorar al mismo tiempo, debes ver Mudanza al Cielo, esta serie sigue la vida de Jeuru, un joven con síndrome de Asperger y su tío Sang Heu. Juntos, se embarcan en una inusual profesión, son limpiadores de traumas. Su trabajo consiste en lidiar con las últimas posesiones de los fallecidos y descubrir sus historias no contadas. A través de este proceso, desentrañan los secretos y las conexiones que quedaron atrás después de la partida de cada individuo. Jeuru, interpretado por el talentoso actor Lee Jeon, tiene un don especial para los detalles. Su mente analítica y su enfoque meticuloso lo convierten en un experto en limpiezas traumáticas, es decir, limpian las casas de las personas una vez que éstas ya fallecieron. A pesar de su síndrome de Asperger, Jeuru se sumerge en el mundo de los recuerdos y las emociones de los fallecidos, revelando capas profundas de humanidad. Por otro lado, Sang Woo, interpretado por Tang Hun Sang, es el tío de Jeuru. Su vida da un giro inesperado cuando se convierte en el tutor legal de su sobrino. Juntos, forman un equipo inusual pero efectivo. Sang Heu, con su propia carga emocional, encuentra en Jeuru una conexión única y una oportunidad para sanar sus propias heridas. La serie se desarrolla en un entorno donde la muerte y el duelo son temas centrales. Cada episodio presenta una historia diferente, una mudanza al cielo que requiere compasión, empatía y respeto. A medida que los personajes enfrentan los desafíos de su trabajo, también enfrentan sus propios demonios internos. ¿Ya viste algunas de estas joyitas?